Él durmió, no haga lugar en el mesón, y para su cama paja usó. Hola a todos, la vaca soy, y los animales hoy están reunidos todos alrededor. En su humilde establo, pues el Salvador ha llegado, pues el Salvador ha llegado. ¡Gracias! 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 Sus nombres son José y María. José es un buen hombre, es carpintero y huele a serrín casi todo el tiempo. Es muy amable con María y conmigo también. Ella estaba desposada con José cuando supieron la noticia de que ella estaba embarazada. ¿Bee? ¿Desposada? ¿Y eso es bueno o es malo? ¿Qué oveja tan tonta? Desposado significa que estaban comprometidos para casarse. Ahora ya es su esposa. Ellos regresarán a su casa después de pagar sus impuestos a César. Esa es la razón por la que vinieron. No sé cómo van a pagar nada a nadie porque ellos son extremadamente pobres. Pero, ¿cuánta paz se ve en el rostro de esa futura mamá ya acostada? ¡Cuuu! ¡Cuuu! Su voz será seguramente el sonido más dulce que recién ha sido escuchará. Tan tierna, tan pacífica, tan suave. Hasta me han dado ganas de cantar. ¿Y por qué no cantas algo esta noche, Paloma? Para que todos podamos dormir. ¡Cuuu! 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 Todo el México, el que meēs vos! ¡Cuuu! 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 ¡Cua! ¡Cauu! Noche de paz, noche de amor, todo se enrede en el amor. Entre los amos del parque escurró, rellas y alivios de luz, brilla la estrella del mar. Entre los amos del parque escurró, rellas y alivios de luz. Noche de paz, brilla la estrella del mar. Noche de paz, brilla la estrella del mar. Esta es Amor 88.5 FM. Regresaremos con más de Navidad en el aire. Ok, corte. Pongan algo de música navideña. Ahora escúchenme todos. Todos tienen un descanso de dos minutos con nueve segundos. No más, no menos. Así que no se alejen. ¡Roberto! ¿Dónde está mi capuchino con espresso? ¿Alguien quiere una botella con agua? Si tengo suerte y tomo la suficiente agua, podría seguir interpretando mi voz de burro hasta el programa de mañana por la noche. Aunque déjame decirte, Ricardo, que a nadie le saldría la voz tan natural como a ti. Además de tu gran cara de radio también. Yo creo que tu voz se escucha muy bien hasta ahora. Estaré bien. Pero esta es la última vez que interpreto a un burro por radio. Y además, hoy es Nochebuena. Y ve dónde estoy yo mientras todas las tiendas están abiertas. Digamos que no ha sido el mejor papel que he interpretado en toda mi vida. Ay, déjame quejarte, Ricardo. Ahora sé por qué te dieron ese papel. Te la pasas rebuznando ahí por todas partes. Como si fueras el único que se está perdiendo de las compras navideñas. ¿Y qué tal tú, Sofía? ¿Ya están listos tus regalos navideños? En realidad ni siquiera he comenzado. ¿Cómo que no has comenzado? Ya deberían de estar listos, señorita. Será mejor que comiences ahora. Todo parece indicar que esta Navidad será muy poco agradable este año. ¿Y tu papá todavía no consigue trabajo? No. ¡Guau! ¡Qué mala época del año para estar sin trabajo! Lamento escuchar eso. ¿Y tu mamá qué tal? ¿Sigue limpiando casas para aliviar los gastos? Sí, y está feliz que sea Navidad. Tal parece que todos quieren una casa limpia esta semana. Pero ella está muy cansada. Tendrá que limpiar tres casas el día de hoy. ¡Guau! Bueno, no sabes lo mucho que te agradezco que estés aquí en la radio. Sé que haces un gran sacrificio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!